A Río Cuarto viniste y hablamos recién por el micrófono con Mariana, una colega de la revista Cotidiana, que ella me decía, bueno, ¿a qué viniste a Río Cuarto en realidad? A un seminario, que es un taller, en donde habla de lo exterior, pero sobre todo de esto interior, ¿no? Que bueno, a quienes amamos el teatro vemos como un resurgimiento de todo esto, gracias a Dios, porque para nosotros la vida es un teatro. Absolutamente, mira, la idea de hacer este taller es un seminario, una mirada interior de quién somos nosotros, cómo somos nosotros, cómo nos ven los demás, para después poder llevarlo y plasmarlo en un personaje. Va a ser muy interesante, yo espero que en el poquito tiempo que tenemos, las horas que podemos hacer este taller, sea intensivo. ¿Qué sucede cuando se hace un taller de este estilo? Es muy importante la mirada del otro, o sea, mientras uno está haciendo un ejercicio, el otro debe mirar, porque se aprende mucho de lo que hace el otro también, no siempre el que está arriba del escenario aprende. Obviamente que cuando vos estás arriba del escenario y como largás todo lo que estás necesitando y recibís una devolución inmediata, pero el que sabe mirar, el que tiene una mirada exterior y se lo lleva grabado en su cabecita, también tiene la posibilidad de decir, ah, hay otra forma de mirar una escena, hay otra forma de crear un personaje. Y eso también es el estudio, la posibilidad de sumar a la estructura de uno, la estructura de otro, lo que significa en realidad romper las estructuras de uno para poder mirar la vida de otra manera y una escena de otra manera, como la miraría otra persona y no como la miraría uno. Bueno, y vos de alguna manera ya nos contaste de vos, cómo te vas nutriendo, pero cuál sería el consejo o el mensaje para aquellos que hoy están empezando este camino, que bueno, ya llevas varios kilómetros de ventaja, no dos segundos, bastante más. Unos cuantos kilómetros. Bueno, la cuestión es que yo creo que hay que ser abierto, apasionado, constante, la constancia es fundamental, sin constancia este trabajo no se logra, nadie te va a venir a tocar la puerta, la tenés que construir vos, es decir, el arte no le pertenece a nadie, el arte lo podés armar vos mismo, crear tus propios proyectos, el arte no se limita a la pantalla chica, sino que es gigante, hay todo un mundo que se llama café con ser, radio, teatro, teatro, teatro de bolsillo, con media musical, con media musical de bolsillo, hay un mundo, el stand-up que es maravilloso, sin duda alguna, entonces es tan amplio que la mirada tiene que ser abierta a la de uno, y que luego si el objetivo de uno es cierta pasión específica, el monólogo, los stand-up, la comedia, bueno, saber que te vas a nutrir de eso y encarar ahí, pero tener constancia, tener la mente abierta y mantenerte con las menos defensas posibles. Muy bien, a ver y bueno, y de todas estas cosas que has hecho, ¿cuál es la que de alguna manera es como que te abrió la puerta, te abrió la llave a tu mundo interior? A mí cantar me abre el mundo interior al alma, porque no hay un intermediario, o sea, cuando vos tenés un personaje, adoro actuar, me fascina actuar en teatro, en televisión, en novelas, en cine, adoro, pero es la construcción de un personaje a quien yo le presto mi cuerpo y mi esencia, a la cantante le doy mi alma, entonces no hay un intermediario ahí, y donde menos intermediarios hay es cuando la canción la compusiste vos mismo, entonces no hay, no estás cantando la canción de otro, sino algo que tiene que ver con tu yo interior. Y componer es mi espacio de silencio donde nadie me ve, esa soy yo. ¿Y un sueño, Claribel? Un sueño, viajar mucho, soy una aventurera total, que en algún momento tenga la posibilidad de hacer un viaje muy largo, y conocer lugares que me faltan en el mundo que me encantaría conocer, como la China antigua, África, bueno, hay muchos lugares en el mundo que me encantaría conocer, pero esas son dos deudas que tengo con el almita. Y bueno, ¿en qué escenario te gustaría pisar que todavía no pude? Mujer de Dios, ¿cuánto me gustaría pisar que todavía no pude? Un montón, no me va a dar la vida para decirlo. Están humildes porque has pisado muchos escenarios. He pisado escenarios, pero me faltan, no, pero sí, me faltan un montón. He pisado escenarios maravillosos, pero, qué sé yo, me encantaría seguir pisando los escenarios del interior de la Argentina, que no he logrado pisar todavía, volver a pisar a aquellos que ya pisé, sea acá o sea en el exterior, pisar un escenario. Buenísimo, Clary, y por último, porque ya no te quiero invadir más tiempo, gracias nuevamente a toda la familia Daniel Provence, porque ya se viene en el seminario un poco, en un ratito. ¿Cuál es la obra o qué se viene en tu futuro para este 2015? Y bueno, para esta Claribel que hoy estamos descubriendo que tiene todavía muchísimo para darme. Y yo, viste que soy hiperactiva. No nos dimos cuenta, mentime que te creo. Bueno. No nos dimos cuenta, te digo. Nosotros ya tenemos un espectáculo musical que se llama Dos Segundos de Ventaja, con un gran músico, Nash Abad, y dos Lucas, Lucas Olmer y Lucas Elmer, aunque ustedes no lo crean y no son hermanos. Un contrabajista y un percusionista, que este espectáculo es de tangos, boleros y temas nuestros, y con él andamos de gira y vamos a estar presentándonos en Capital todos los miércoles, en un lugar que se llama Pista Urbana. Pero eso es una cosa. Después están las Gardenias y sus Gladiolos, que es otra banda que se dedica a salsa, cumbia, guaracha, bolero. Bueno, esa es una banda que se dedica más a lo que son fiestas, casinos y bingos. Y con esa también nos vamos de gira o hacemos fiestas privadas. Eso por otro lado. Y en cuanto a teatro, éramos tan amigas que vamos a estar por acá porque nos va a traer Daniel, junto con Adriana Salguero, que estamos practicando ya esta obra, y el 3 de abril salimos en gira todos los viernes, sábados y domingo. Adiós. 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 Adiós.